Música Bienvenidos a un programa más de El Protagonista en esta oportunidad desde Villa Dominico para conocer la historia de Maximiliano Mesa con pasado en gimnasia y actualidad en este club de Avellaneda Quedate ahí para vivirlo Música Bueno, contanos cómo llegás acá a la ciudad de La Plata porque decís vos que jugaste un tiempo prolongado en tu pueblo, en tu provincia pero cómo llegás a La Plata quién te mira, quién te observa quién del club de gimnasia es el que se pica che, mirá, este chico la verdad que la está rompiendo La verdad una historia que nos ponemos que haga risa porque mi representante actual no me había visto jugar nunca fue un contacto de un tío que tengo que se llama Leo Palacios que lo conoce a él porque es seguridad y lo conocía por el ambiente del fútbol y todo eso entonces un día consigue el número y lo llama ¿es tu representante hoy? Sí, Sergio Carrillo lo llama y lo pide para que hay un chico en Corrientes, en Tacatí que obviamente mi tío me vendió con lo que tiene buena condición pero a la vez lo entiendo porque era muy difícil que un desconocido te consiguiera una prueba Claro, más en un club grande, vamos a gimnasia Sí, 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 obviamente entonces, sí le dio el ok me consiguió la prueba en gimnasia justo tenía una buena relación con El Indio Ortiz y me dicen que vaya a gimnasia, que consulte por El Indio Ortiz que él me iba a mandar donde iba a tener la prueba y todo eso y la verdad que fui ¿Con quién llegás a la Cota? ¿Con tu viejo, con un tío, con algún acompañante, con tu representante? él es el que te lleva hasta el predio de Abasto porque el predio de Abasto está a las afueras de la ciudad y no es fácil llegar y decir, ¿está El Indio? No, llego el micro de la sede salía a las 7 y media o menos de la mañana entonces voy con un amigo que justo estaba viviendo en La Plata que más o menos conocía viste, con el tema de la Diagonal y todo eso si no conoces te perdés te perdés entonces, como él conocía me dijeron para que me traslade a esa dirección y bueno, ahí esperé al micro con los chicos y de ahí fuimos para el predio de Estancia y bueno, ahí tuve la prueba Música Bueno, Maxi, nosotros con cada protagonista que charlamos Obviamente lo llevamos un poco a sus inicios Al hecho de ¿Dónde empezaste a jugar a la pelota allá en Cacati Corrientes? ¿Con qué amigos? ¿Con qué vecino? Recorramos un poco de esa infancia tuya allá en Corrientes ¿Cómo fue tu comienzo con la pelota? ¿Empezaste justamente con una pelota de media? ¿Te pedías al vecino? Contanos un poco tus inicios dentro del juego No, bien Siempre obviamente recordando Pueblo Cacati He jugado ahí Digo, es de barrio Campacorá Está en Guaraní Casi la mayoría de las cosas está en Guaraní Obviamente por la cercanía Por la cercanía Pero Siempre recordando Siempre Recordando esos buenos momentos Esos lindos momentos Pero tuve hasta 17 para 18 años Ya bastante grande Ya una edad difícil para entrar en un club Pero bueno El gimnasio me abrió las puertas Y la verdad es que siempre voy a estar agradecido con eso Nos metemos ahí en Cacati El pueblo tuyo de Corrientes Me decías que era Jugaba en el barrio constantemente Pero el club El primero que vas ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás de mi entrenador? ¿Algunos compañeros? El primero El primero sí Luz y fuerza Luz y fuerza Sí ¿El sindicato tiene algo que ver? Sí Es ese Es ese Sindicato Bueno Mi abuelo trabajaba en la DP Y bueno Por eso me lleva Fue él el que me lleva Los primeros inicios A jugar ahí Los primeros botines Me compró él La verdad que ¿Costaba? ¿Costaba el hecho de que el abuelo Por más que trabaje en el predio Poder vos Luzirte con unos botines? No, no, no La verdad Era un club Muy organizado Como vos decís Pues Tenía algo que ver Con el sindicato Venía ayuda del sindicato Y creo que Eso Eso era muy bueno Para todos los chicos Casi Casi la mayoría De los que vivieron acá de aquí Tuvimos la oportunidad De pasar por ahí Porque Nos brindaban O nos juntaban A todos los chicos Para hacer un club Y salir a jugar afuera A lo exterior Y eso estaba Estaba muy bueno Y la verdad que Son lo mejor que tengo Contame un día De ese club Cómo era llegar a la mañana Si desayunabas ahí Comías Pasabas todo el día Tu vieja despreocupada Estabas directamente En ese club Y sabías que Estaba tranquila Te cuento A ver Del primer día El primer día Que me llevo A mi abuelo No sabía Donde iba Era temprano Siete de la mañana Estaba muy temprano ¿Qué edad tenías Maxi? Y con él Seis años Cinco o seis años Obviamente Después jugaba En mi casa Pelotas Pero Fue lo primero Que fue en una cancha Con árbitros Con la gente Ya directamente Ya directamente Te tiró a primera Sí Ahí Juga con seis años Juegue Y bueno Me lleva Nos junta varios chicos Y nos fue llevando Y en un momento Llego al club Estaban todos reunidos Estábamos todos para jugar Y la verdad Que fue un momento Muy lindo Porque Tenía compañeros Que íbamos al colegio Tenía La verdad Que fue un momento Muy lindo ¿Y qué compañeros Te acordas De ese entonces? Hoy Te seguís hablando Con alguno? Sí Los hermanos De Nico Lascontin Bueno Había dos de ellos Dos hermanos Que tiene Nico Que son de edad mía Que son muy amigos Hicimos todo El colegio Juntos Por eso También que lo conozco Mucho a Nico Vive Somos vecinos Directamente Así que La verdad Que Ellos fueron Los que también Me motivaron Para ir a ese club Y contanos Que es Estar en Independiente La verdad Que Desde que llegué Se siente Se siente Que es un club La verdad Muy grande Te lo hacen sentir Día a día Cuando jugás Cada partido También Así que Creo que Me han recibido De la mejor manera Compañeros En cuerpo técnico Los chicos Que trabajan acá Así que Muy contento ¿Sentís que El cambio fue Muy grande De gimnasia Independiente? Son Son clubes Muy diferentes De gimnasia La verdad Que veía Una familia Veía Veía Un club Que nos conocíamos Todos Que Estábamos El día a día Viendo La misma gente Siempre Entre nosotros Y creo que Llegar a Independiente Como te dije recién Se siente El día a día La prensa Siempre Estás viendo Gente nueva Gente Que viene A informarse Por Independiente Y eso Hace la diferencia O mal Se nota Eso En Independiente Que es un club Muy grande Un sueño Que tengan Por aquí Lograr Los mayores Que tuvieron En mi carrera Salir Campeón Independiente Sería Algo Algo Más que nada Por la exigencia Que tiene El club Por lo que Necesita El club Que es eso Y también Jugar De arriba Un compañero Puede ser Actual Del pasado De la infancia Y la verdad Que en los dos Clubes He tenido Muy buenas Relaciones Con todo Hoy en día Con los compañeros De los clientes Me ayudó Muy bien Pero en la gimnasia Se armó Ese grupito De Nico Mazola Alex Martín Oliver Danites Nacho Fernández Que nos juntamos Fortantemente Para cenar O almorzar Y eso Está muy bien ¿Una deuda Pendiente Que tengas Hasta el momento En el fútbol? No, no, no Creo que Obviamente Seguir Manteniendo Un nivel Muy bueno Seguir Regular En todo momento Creo que uno Con las cosas Que va pasando Va creciendo En lo personal Y creo que eso Me va ayudando Muchísimo Pero No Creciendo día a día Tratar de Ser un jugador Mucho más completo Y creo que eso Me va a servir Para mi carrera La última La familia Que ha significado Hasta el momento En tu carrera La verdad Personal Llegó un momento Que me cambió la cabeza Empecé a pensar diferente A darle A darle Más importancia A todas esas cosas Y creo que Por eso Hoy en día Creo que me encuentro Un poco más Racional Más Más maduro De mi personal Que creo que Eso me sirve Muchísimo Para hoy en día Jugar Independiente Es muy difícil Tener que estar Tranquilo Creo que Lo más importante Es la familia Gracias Maxi Por haber pasado Por el portado Un instante Muchísimas gracias Chau Chau